Chimaliches, con el estilo original de Chinita Cordillerana Me dicen que soy caramista, por aquí otra noche a vos Me dicen que soy caramista, por aquí otra noche a vos Ese es cierto lindo chorrito, tiene toda la razón Ese es cierto lindo caquito, tiene toda la razón Me dicen que soy caramista, por aquí otra noche a vos Me dicen que soy caramista, por aquí otra noche a vos Ese es cierto lindo chorrito, tiene toda la razón Ese es cierto lindo chorrito, tiene toda la razón Chimaliches, con el estilo original de Chinita Cordillerana Esta productora de Luzura Producciones Que se venga la cervecita, la rica chucha también Que se venga la cervecita, la rica chucha también Y que beba Salud, salud Salud, salud Baila con el estilo original de Chinita Cordillerana 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 Baila con el estilo regional de Chinita Cordillerense Baila con el estilo original de Chinita Cordillerana Amor es a mí la cruz de paja-paja, paja-paja, paja-paja Mi vida es pura risa, paja-paja, paja-paja-paja, paja-paja-paja Ahora sí Eso, paisanita A gozar Nunca me falto un cariño, en cada pueblo un amor Siempre yo vivo porque está, a ta ta co 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 Nunca me falto un cariño, en cada pueblo un amor Siempre yo vivo porque está, a ta ta co 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 Sigue imparable, y ahora cada vez más grande y más gigante Dulzura producciones, con el bolsor peruano Esa cucaracha, esa cucaracha, ya no puede más caminar Porque no tiene, porque le falta, su patita negra para caminar Esa cucaracha, esa cucaracha, ya no puede más caminar Porque no tiene, porque le falta, su patita negra para caminar Ese platito, ese barbito, ya no quiere más apaciar Tiene vergüenza, baila de baila, se quiere chutupo, se que no me da Ese platito, ese barbito, ya no quiere más caminar Tiene vergüenza, baila de baila, se quiere chutupo, se que no me da